Vamos, pero antes el resumen. Arrancaba de esta manera el partido con el goleador de estudiantes, Martignano Moreno, que salía a jugar. Abría la pared para la derecha y que buscaba el área y cabeceaba de esa manera. Contestaba el matador de victoria con el remate de Santiago González, su capitán. Y acá la jugada del primer gol del partido. El centro de la derecha de Benedetti, Agustín Palavecino, que cambia el carril, remata, para que de primera con su pierna derecha, Martignano Moreno marque su segundo gol en esta copa y le dé el primer gol al partido a los 14 minutos del primer tiempo. Contestaba el remate de Ezequiel Forclass desde afuera, lo que anticipaba la jugada que íbamos a vivir al final del primer tiempo. Antes este error en salida del arquero Borsone, que no pudo aprovechar Matías Espíndola, la figura del partido, el número 10, que decía en la nota que acabamos de escuchar. Nos gusta con Ezequiel pasarnos la pelota, hace mucho que jugamos juntos. Él es Ezequiel, Ezequiel Forclass. Mirá la pared que hace con Espíndola y en la devolución lo asiste a Viganoni sobre el final del primer tiempo, a los 46 minutos, empataba 1 a 1 Tigre, ya con un jugador menos. Y al comienzo del segundo tiempo, esta asistencia es una vez más de Ezequiel Forclass para el número 10, que se sacaba de esa manera la mufa y marcaba su primer gol en la copa proyección. La figura del encuentro que le daba de esa manera. A los 50 segundos del segundo tiempo, el triunfo que iba a ser definitivo para Tigre, que de esta manera mantiene el invicto. Son dos partidos ganados y dos empatados en esta copa proyección. Por el lado de Estudiantes, tres derrotas en condición de local y un solo triunfo en esta fecha número 4, que está finalizando el día de hoy. Una más para Estudiantes, que sobre el final iba a meter mucha gente cerca del arco de Gómez-Gert, pero que no iba a estar en efectivo en la definición. Fijate cómo voló en esta para la foto el arquero Federico Gómez-Gert. Y sobre el final, alguna que otra aproximación de Marchese, que entró para defender, pero fue muy peligroso también el ataque. Otra vez más, el capitán González, una asistencia y un remate que se va apenas desviado para Tigre, que casi casi amplía la diferencia. Esta triangulación por derecha fue muy buena y el remate de Afonso levemente desviado. En la última del partido, buscaba empatarlo el pincha y no se le iba a dar.